En este tour harás snorkel en la segunda barrera de arrecifes más grande del mundo, conociendo parte del Museo Subacuático del Arte, único en Latinoamérica. Además podrás disfrutar de Playa Norte y el centro de Isla Mujeres. Incluye comida en un buffet todo incluido y barra libre durante todo el día. Se trata del tour en Catamarán a Isla Mujeres. ¡Qué show amigos! Bienvenidos a otro nuevo video. En esta ocasión estamos aquí en Isla Mujeres y vamos a hacer un tour en Catamarán. Si quieres conocer cómo se llama esta playa y toda la información de este recorrido, quédate hasta el final de este video. Yo soy Jesús Milán, no olvides compartir este video, darle like y suscribirte. Vean qué paraíso. Y amigos, les platico que este tour también incluye la transportación desde tu hotel en Cancún, Costa Mujeres o Playa del Carmen. O en su caso, desde algún punto céntrico. Ahorita ya pasaron por nosotros, entonces pues vámonos a descansar un ratito y a la marina. Así que no te preocupes de cómo llegar y a disfrutar de un excelente día. Una vez llegando a la marina, haremos nuestro check-in y abordaremos el catamarán. Ya arriba tendremos barra libre de bebidas alcohólicas o no alcohólicas. Y en el catamarán que nos tocó, íbamos aproximadamente unas 25 personas. Muy cómodo y amplio. Te recomiendo traer gorra o sombrero para cubrirte del sol. Y nuestra primer parada es hacer snorkel. Aquí nos brinda nuestro equipo y a nadar. ¿Listos, Casos? ¡Listos a nadar! Después de la nadada, nos adentramos a Isla Mujeres, justo en la bahía de Playa Norte, donde puedes echarte unos clavados o simplemente disfrutar de la fiesta a bordo del catamarán. ¡Listos a nadar! 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 El tour cuenta con varios horarios de salidas, desde las 10 de la mañana, 11 y hasta el mediodía. Te invito a consultar más información con plancaribe.com Y amigos, hemos llegado al centro de Isla Mujeres. Aquí vamos a estar aproximadamente dos horitas, ¿verdad, Berito? Vamos a estar recorriendo todo el centro de la isla. Así es, Jesús. Vamos a estar recorriendo todo el centro de la isla. Podremos comprar souvenirs, incluso podemos comprar algo para botanear, unas cervecitas y conocer este maravilloso pueblo más. Opcional, amigos, ustedes pueden rentar un carrito de golf para recorrer toda la isla de norte a sur. Es hermosa, se los recomendamos mucho si es su primera vez. Yo creo que con las dos horas que nos dan en este recorrido es suficiente para recorrer de norte a sur. Aquí abajito les dejo los precios. Y justamente cuando ustedes llegan enfrente es donde rentan estos carritos. Así es. Nosotros, como ya hemos hecho esa experiencia, nos vamos a ir a Playa Norte. ¡Vámonos! También, si ustedes quieren, amigos, se pueden quedar en el centro de aquí de la isla. Hay muchas tiendas de artesanías, pues para que se lleven algún recuerdito de la isla. Siempre pregunten por los precios. Hay mucha variedad de todo, prácticamente sombreros, pulseras, muchas cosas mexicanas que valen la pena o incluso gafas por si ustedes las olvidaron o las perdieron. También hay restaurancitos. Por si ustedes dicen, ¿saben qué? Yo ya estoy cansado, me quiero sentar en un restaurancito. Aquí se pueden tomar una cervecita, pasan las dos horas y se van. Toda la isla es muy pequeña, o sea, realmente sí hay autos, pero el mayor medio de transporte son los carritos de golf. Son muy prácticos y además muy rápidos. Se pueden meter entre las callecitas. Recomendaciones para este tour, amigos, tráiganse sus gafas, traigan bloqueador solar, si pueden algún sombrero y sandalias. Además de su ropa extra, porque la verdad aquí el solecito está bueno. Ahorita estamos en mayo, junio. Es una temporada calurosa, entonces pues vale la pena disfrutar así. Y amigos, hemos llegado a Playa Norte. Vean qué bonita. Les platico, empieza desde aquí y son varios metros al fondo. Esta es una playa bien tranquilita, bien relajante. Aquí pueden venirse con los niños, pueden venirse con la familia, con quien ustedes quieran, porque literalmente parece una piscina natural. Y les platico que justamente nosotros venimos y nos estamos quedando aquí atrás. Hay unos camastros. La renta de los camastros nos costó 450 pesos. Venimos casi siete personas, entonces es 450 pesos por todos. La ventaja es que podemos dejar nuestras cosas ahí y pues es práctico para no estar sufriendo del calor. Por ejemplo, Berito se quedó allá porque pues ella no se va a meter al mar, pero yo ahorita sí me voy a meter a refrescarme. Entonces ella se queda ahí en la sombrita, mientras pues nosotros nos refrescamos por acá. Vean, les voy a mostrar un poquito. Chéquense, estos son los camastros que están aquí. Y pues literalmente nosotros dejamos todas nuestras cosas, nuestras mochilas aquí para descansar. Berito va a proceder a dormirse. Yo sí voy a dormir, amigos. Va a dormirse Berito. Amigos, y la renta de estos camastros nos costó 450 pesos. Es un costo algo elevado, pero puedes estar aquí todo el día y si lo divides entre más amigos, pues es más económico. Nos salió como 65 pesos por persona porque somos siete. Compramos unas cervecitas y aquí vamos a pasar nuestras dos horitas. A ver, vamos a ver qué es lo que compró Berito. Chéquense. Ella me dijo, compra unas latitas y vean el latón que compré, es casi del tamaño de mi brazo. ¿Esto cuánto es? ¿Un litro o no? Casi un litro. Casi un litro. 750 mil litros. Es el tamaño de la cabeza de Vero, vean. Entonces, amigos, pues, salud. Casi un litro de la cabeza de Vero. pareja de casados mi nombre es alejandra zavala venimos del distrito federal de la ciudad de méxico es la primera vez que visitamos la playa norte hermoso es un paraíso yo nunca había visto una playa así hemos venido a cancún pero es la primera vez que venimos a esta playa hermoso de verdad con mucha tranquilidad la playa limpia las personas agradable muy bonito de verdad yo los invito a que vengan a visitar esta playa muy bien y vamos a estar aproximadamente una semana y reitero lo que dice ale mi esposa mi nombre es raúl hermoso playa cristalina arena limpia hermoso simple y sencillamente un paraíso hermoso estrellas de mar vengan y disfruten de este paraíso bien recomendable bien recomendable gracias jesús ahí está pues muchísimas gracias y sígansela pasando de maravilla aquí en el caribe y por supuesto a mi amiga verónica wefer youtuber de viajes hola hola yo soy pero wefer de viajando con vero estoy disfrutando una vez más del caribe mexicano y quiero recomendarte que si quieres pasar unas vacaciones increíbles contacta a mis amigos de plan caribe que te van a ayudar a planificar todas tus vacaciones a destinos tan paradisíacos como islas mujeres así que por acá abajo te dejo todas las redes sociales para que puedas planificar los puedas ver muchos vídeos de jesús milán mi amigo y pues te animes a visitar la riviera maya cancún y todo méxico no amigos está fresca está rica está rica se disfruta y miren podemos caminar kilómetros y el mar sigue con la marea relativamente baja es la ventaja de este lugar que es prácticamente una una piscina natural chéquense ahí vamos caminando a ver si nos encontramos algunos amigos por aquí así como a la familia que nos encontramos acá atrás una cosa que luego me preguntan es que si pueden traer su como fundas para el celular yo la verdad es que no lo recomiendo tanto amigos porque si bien pueden llegar a hacer prácticas la verdad es que en el teléfono guardamos toda nuestra información y si se llegara a mojar eso puede ser algo triste nuestras vacaciones entonces yo lo que mejor les puedo recomendar es que se compren una cámara de acción esa la mojen la hagan con ella lo que sea y pues no hay tanto problema se llega a mojar nada más le quitan la tarjeta de memoria y pueden rescatar sus archivos aquí abajito les voy a dejar algunas sugerencias de las que ustedes pueden comprar para que no metan el celular al agua va y verito por fin decidió meterse al agua que tal está fresca verdad sí pues aquí andamos en el mar chéquense que rico en la vida es más sabrosa en el mar que no es tomando grito a ver cervecita eso es bueno una de las preguntas más comunes es porque el nombre de isla mujeres y déjame te cuento que ésta era una isla del santuario dedicado a la diosa ischel motivo por el cual muchas mujeres acudían a venerarla para que les ayudara a pasar una etapa de crecimiento físico y espiritual y es que cuando llegaron los españoles decidieron ponerle este nombre ya que encontraron muchas figuras con forma de mujer y la bautizaron como la isla de las mujeres y una de las ventajas de rentar su palapita es que están los baños aquí en el club de playa entonces pues ya no se preocupan por ejemplo si vienen con la señora porque pues uno como varón nada es cierto que aquí están los baños justamente aquí atrás muy limpios y muy prácticos y ahora hemos llegado a la comida aquí es comida buffet amigos ustedes se pueden servir las veces que quieran y sin más por hablar buen provecho yo me pedí un poquito de pez ceviche arrocito y totopos y también las bebidas están incluidas las mismas que el del catamarán están incluidas aquí entonces tienen barra libre para que sigan disfrutando de la fiesta y terminando de comer amigos tenemos la opción de irnos a un tour en bicicletas o quedarnos en los camastros aquí en el club de playa nosotros como ya caminamos y anduvimos de arriba para abajo pues nos vamos a quedar aquí en el club de playa justamente en donde estamos comiendo nos dan una hora y después nos vamos al catamarán aquí como les digo están los camastros también justamente este restaurante se caracteriza porque tiene un bar de hielo tú puedes entrar con un costo extra y disfrutas el tiempo que puedas aguantar en un bar completamente congelado se atreverían ustedes a hacer eso háganmelo saber en los comentarios yo en alguna vez ya me tocó entrar pero la verdad es que está bien frío hemos terminado la comida amigos ahora sí que ya vámonos de regreso hasta aquí finaliza el tour el día de hoy aquí viene la verito ya bien cansada pobrecita como trabaja la verdad verito se la rifa carga mis maletas hay veces me ayuda con las cámaras es asistente de doctora enfermera todo es verito y bueno amigos hasta aquí el vídeo del día de hoy espero y te haya gustado mucho no olvides dejarme en los comentarios que te pareció y qué lugares te gustaría que visitara recuerda que si quieres vivir esta experiencia lo puedes hacer con la agencia plan caribe ellos se encargarán de todo para que tu única preocupación sea disfrutar de este paraíso además checa los más de 500 vídeos que tengo en mi canal de youtube sobre el caribe mexicano y otros destinos de méxico yo soy jesús milán nos vemos para la próxima y adiós 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 Gracias por ver el video.